... España de Moda es una exposición que recorre los últimos 50 años de la moda española. La exposición se ha hecho sobre todo con donaciones, es un poco, viene a celebrar un poquito nuestro décimo aniversario que cumplimos este año, desde 2004 que estamos abiertos y por otro lado queremos celebrar ese aniversario homenajeando un poco a nuestros donantes que son los que han permitido hacer esta colección. Bueno, aquí tenemos un David Delfín que también forma parte de esta donación de la princesa Leticia, una donación que parte de iniciativa suya, nosotros nos llega la oferta de donación y por supuesto la tomamos en consideración y la aceptamos evidentemente por la calidad de los diseños. Se trata, era un conjunto de piezas muy importante, de diseñadores de primera línea y en algunos casos, como es el caso del David Delfín, son piezas hechas ex profeso para la princesa, con lo cual tienen un plus de interés ya que no se trata de piezas de colección, piezas que hayan formado parte de colecciones, sino que en algunos casos ya te digo que están hechas directamente para ella y bueno, pues pensadas un poco según el criterio de cada diseñador lo que mejor podría sentarle a la princesa. En este caso concretamente tenemos un Juanja Oliva, como veis un diseño bastante clásico aunque con ese punto sofisticado que lo hace muy interesante y bueno, es uno de nuestros diseñadores más importantes Oliva y este diseño creo que es merecedor de estar en la exposición. Y el tercer diseño donado por la princesa Leticia es este traje de Amaya Arzuaga que bueno, responde bastante bien a las características de la diseñadora que ha sido siempre desde su aparición en la escena nacional a mediados de los años 90 pues ha sido un poco la representante de la vanguardia dentro de lo que es la moda española. Aquí vemos ese cuello, ese adorno en la parte superior del busto muy interesante con esas geometrías, esos criterios arquitectónicos muy propios de Amaya Arzuaga que en la actualidad es además una de las diseñadoras con más proyección internacional ya desfila en la semana de la moda de París y bueno, siempre es merecedora de formar parte de las colecciones del museo. Gracias por ver el video. Gracias.